El Issste promueve entre su derecho a viencia masculina la vasectomía sin bisturí, con el fin de llevar a cabo una planificación familiar responsable y sin riesgo a la salud. Esta técnica quirúrgica es sencilla, segura, rápida y accesible. No requiere hospitalización, se realiza en unidades médicas de primer nivel y es gratuita. Es importante erradicar los mitos que existen alrededor de esta técnica, como asociarla con la pérdida de virilidad, disfunción eréctil, riesgo de padecer cáncer de próstata o creer que afecta la capacidad de sentir orgasmos y proporcionar placer a la pareja. Por el contrario, quienes se someten a ella disfrutan más las relaciones sexuales al no tener que preocuparse por embarazos no deseados. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.